Vamos de inmediato con la periodista Angie Cantillo, porque hay una propuesta que nos dicen, nos dicen, lo advierto, nos dicen que podría bajar la cantidad de estafas, pero tendría un precio muy alto para los ciudadanos. Además de toda la información que ya le entregamos a los bancos, estaría suministrando datos biométricos, huella digital, información en la retina y otro tipo de información. Angie, usted nos tiene la respuesta esta noche. Buenas noches. Muy buenas noches, Michael Osteria, los amigos televidentes. Más allá también de estos riesgos de entregar datos, como por ejemplo la huella digital, también es el riesgo de que con esta práctica se siga tirando la culpabilidad sobre el usuario cuando es estafado. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. Debido a la alta cantidad de denuncias por estafas bancarias donde las personas ni siquiera han brindado su información sensible y no tienen ninguna tarjeta ligada a sus cuentas, nace la interrogante. ¿Qué opción tienen los usuarios para proteger su patrimonio? La respuesta para muchos es la ciberseguridad con datos biométricos, es decir, utilizar rasgos irrepetibles como la cara, la huella dactilar o la voz. ¿Es este el único camino? El sistema se basa en un mundo de los secretos. La contraseña es un secreto, el password un secreto, el pin es otro secreto, el usuario es otro secreto. En el momento en que se digita ese secreto deja de ser secreto. Lo que se requiere es un sistema no basado en secretos en donde la información confidencial se encuentra encriptada, ya sea por la firma digital, por la huella del dedo, por la córnea, por el rostro facial. La respuesta contundente es que no. ¿Por qué? Porque los bancos tienen que invertir en tecnologías emergentes como lo es la inteligencia artificial o algoritmos inteligentes para que puedan detectar fraudes que se están presentando en sus plataformas. De esta manera, aun cuando la persona sea víctima de algún engaño, se le podría proteger su patrimonio porque el banco tiene defensas efectivas más allá del proceso de autenticación de los usuarios. Aquí se abren dos escenarios. Que los datos biométricos los maneje el usuario desde su dispositivo móvil, como ya sucede con algunos bancos en el país. Y el otro, que los datos sean recopilados de manera masiva por las entidades financieras. ¿Cuáles son los riesgos de que el sistema bancario sea el que recolecte esta información? Estarían violando sus derechos fundamentales, tomando en cuenta que van a oracionar la privacidad con esos datos biométricos. Las personas ya no tienen opción de cambiarlos porque son algo que es parte de sí. Quiere decir que si ustedes roban la contraseña, se la cambia y no pasa nada. El riesgo tecnológico, es decir, la infraestructura tecnológica que se necesita para proteger esos datos biométricos que van a estar resguardados probablemente en una base de datos y los riesgos legales que surgen para los usuarios. Riesgos, por ejemplo, de exclusión del sistema financiero si, por ejemplo, el sistema no detecta mis rasgos biométricos al momento de yo necesitar adquirir algún servicio financiero, riesgos obviamente de discriminación o los riesgos de seguridad como es que estos datos puedan ser duplicados por un tercero y hacerse pasar por mí ante un sistema de identificación biométrico. Para algunos esta metodología haría que la responsabilidad sobre las estafas recaiga sobre los usuarios, como sucede actualmente. Existiendo maneras. Deludir este tipo de identificación, entonces nuevamente estaríamos pasando del lado del usuario la responsabilidad en la seguridad bancaria. Entonces, parece una medida que puede traer beneficios, que puede traer innovación, pero bajo ningún contexto debería ser obligatoria. Sin embargo, sí puede ayudar para disminuir fenómenos como el de la ciberdelincuencia siempre y cuando se utilicen en acompañamiento con algoritmos inteligentes que detecten el fraude. Experiencias internacionales como la de España recomienda que la implementación de datos biométricos en la banca se haga individualizada, pues si se hace de manera masiva, podría dejar por fuera del sistema bancario a todas aquellas personas que no estén dispuestas a exponer su privacidad. Un informe de Angie Cantillo, Noticias Televía. Priorizar en sistemas de inteligencia artificial para poder detectar los fraudes debería ser la prioridad número uno de los bancos de nuestro país, Michael, delante un mundo de posibilidades que ahora tienen los ciberdelincuentes para poder cometer las estafas. Después, el uso de datos biométricos sería lo segundo, pero por supuesto autorizado por cada una de las personas y no de manera masiva, porque eso podría excluir a bastantes personas del sistema bancario nacional, Michael. Bien, vamos a darle seguimiento a este tema porque estoy seguro que va a generar muchas opiniones encontradas. Si ahorita en la cárcel están las bases de datos de toda nuestra información bancaria y así se han dado este tipo de estafas, no me imagino que pasaría con otro tipo de datos. Vamos a darle seguimiento al tema, Angie. Buenas noches, gracias.